Asistimos a uno de los partidos de sensación en este campeonato de 1952 que no se sabe aún quién ganará. Esta es una tarde aciaga para Huracán que se juega su chance frente a River. Después de un primer tiempo parejo en el que Huracán fue el primero en ponerse en ventaja, las posibilidades de éste se desmoronan al comenzar el segundo. Una seguidilla de goles como pocas veces se ha visto y que tienen muy atareados a nuestros operadores termina con las ilusiones del local. River gana nada menos que por 7 a 1 y ahora está otra vez solo en la vanguardia con un punto de ventaja. Solo falta esperar unos días.